Ya se anunció la primera parte del plan del nuevo DC Studios, el cual se dividirá en capítulos. El primero se llama Dioses y Monstruos, y como todo gran evento de cómics, este debe de tener un gran villano contra el que se unan todos los héroes, y probablemente formen la Liga de la Justicia. Y en este video vamos a decir nuestras teorías de los candidatos para ser el gran villano del capítulo 1 de DC Studios. ¿Listos? ¡Comenzamos! Empecemos por el más obvio, Darkseid, el tirano gobernante de Apokolips al cual se le considera un nuevo dios, así que encaja bien con el concepto de dioses y monstruos. Lo que sabemos de la historia de este primer capítulo es que serán los Linterna Verde de Hal Jordan y John Stewart quienes descubrirán un misterio antiguo en la Tierra que la pone en peligro, y eso es lo que unirá a toda la narrativa de este primer capítulo. Este misterio antiguo podría ser la ecuación antivida, que es lo que Darkseid busca para poder controlar a toda la vida en el universo. El problema con esta historia es que sería exactamente lo mismo que pensaba hacer Snyder con la Liga de la Justicia 2, y dudo que repitan la historia sobre todo porque muchos fanáticos de Snyder se van a enojar más diciendo que mejor debieron continuar el plan original de Zack Snyder, en vez de hacer una copia, y tendrían razón. Y aunque la película de la Liga de la Justicia de Snyder nos gustó mucho, creo que es momento de dejarla ir para contar nuevas historias. Así que lo mejor es que no utilicen a Darkseid todavía, porque además Darkseid es uno de los villanos más poderosos y populares de DC, y si empiezan con él en el primer capítulo, les costará trabajo superar ese villano para los siguientes capítulos, que es algo que le está pasando un poco a Marvel, porque la gente todavía tiene muy presente a Thanos y aún no le teme lo suficiente a Kang. Por esas razones es que dudamos que usen a Darkseid como el villano del primer capítulo. Pero si queremos empezar por algo más simple, el villano podría ser Vandal Savage. Según la descripción de la serie de Linterna Verde, el peligro será un misterio muy antiguo que se encuentra en la Tierra. Y eso describe muy bien a Vandal Savage, quien es uno de los seres más antiguos con vida en el planeta Tierra. Porque según algunas versiones de su origen, él era un guerrero de una antigua tribu que hace miles de años, se vio expuesto a la radiación de un meteorito que lo volvió inmortal. Savage no es tan poderoso como otros villanos, ya que a fin de cuentas es un humano, aunque en algunas versiones llega a tener superfuerza y otras habilidades mejoradas. Pero lo que lo hace un enemigo digno de la Liga de la Justicia, son los años de experiencia que tiene que lo han convertido en un experto en todo tipo de armas y combate. Además de que domina todo tipo de ciencias. Todo el conocimiento que ha adquirido durante años y la paciencia que tiene para ejecutar sus planes, es lo que lo vuelve sumamente peligroso. Por otro lado, ya que el capítulo se llama Dioses y Monstruos, qué mejor villano que un demonio, que podría considerarse como la mezcla de un dios y un monstruo. Si ese fuera el caso, la mejor opción sería Trigon, que es un demonio interdimensional muy antiguo que ha conquistado varios mundos. Sus poderes van desde telequinesis hasta la habilidad de transformar la materia, y sus conocimientos del universo son tan extensos que llega a saber cosas antes de que sucedan. Lo que funciona de este villano es que al poseer magia puede ser un verdadero reto para Superman, quien es vulnerable a la magia. Y como es un ser interdimensional, también podría servir para contar historias acerca del multiverso de DC y entenderlo mejor. Ya que si este capítulo será un reinicio y mandará todas las otras películas a otros universos, sería bueno que lo explicaran en alguno de los proyectos. De hecho, Gon y Safran dijeron que uno de los proyectos que presentaron hablaría sobre el multiverso. Este probablemente sería el de Booster Gold, que es un viajero en el tiempo. Así que es probable que el gran villano del primer capítulo también tenga una conexión con el multiverso, y por lo tanto Trigon es buena opción. Pero lo que no funciona muy bien de Trigon como villano, es que como han dicho muchos en los comentarios, su historia está muy ligada a la de los titanes, y en especial a Raven, quien es su hija. Y no tendría caso contar su historia si todavía no tenemos aún a Raven en el DCU. Y aunque Gon dijo que todavía faltan algunos proyectos por anunciar de este primer capítulo, dudo que alguno de ellos sea sobre los titanes, ya que la serie de Titans apenas concluyó, y se necesitaría algo de tiempo para introducir un nuevo elenco y que la gente lo acepte. Así que si descartamos a Trigon, pero nos quedamos con la idea del multiverso, el gran villano podría ser el Antimonitor, a quien también se le ha llamado el Antidios, un villano tan poderoso que hasta ha llegado a matar a Darkseid. Proveniente del reino de antimateria, el Antimonitor busca conquistar todo el multiverso, y tiene el poder para hacerlo, ya que es capaz de absorber universos enteros para adquirir su energía, lanzar rayos de antimateria y hasta alterar la realidad. El Antimonitor fue el gran villano detrás de uno de los mayores eventos de los cómics de DC. La crisis en las tierras infinitas, del cual ya hicieron una versión en el Arrowverso. Este fue el evento que básicamente definió las reglas del multiverso de DC por primera vez, y arregló muchos de los errores de continuidad en sus historias. Y eso es lo que busca hacer James Gunn con su nuevo plan, el cual va a resetear a muchos de los personajes de las películas de DC, y los separará en diferentes universos para crear una continuidad única, y un universo cinematográfico más conciso. Así que el Antimonitor podría ser el villano que le permita a Gunn reestructurar todo el nuevo DCU. Pero este villano tiene el mismo problema que Darkseid, y es que es demasiado poderoso. Y si deciden comenzar con este villano en su primer capítulo, será muy difícil encontrar un villano para superarlo en el siguiente capítulo. Por lo tanto necesitamos algo un poco más balanceado, y muchas personas en los comentarios del video anterior sobre el nuevo plan de DC, dijeron que el villano perfecto sería Eclipso. Y creo que tienen toda la razón. Eclipso es básicamente la encarnación de la furia de Dios, y un demonio de la venganza. Es capaz de usar magia y puede poseer a otras personas, incluyendo a los superhéroes. Por eso es una verdadera amenaza para Superman, ya que no solo puede dañarlo con la magia, sino que también podría controlarlo, y todos sabemos que no hay nada peor que un Superman maligno. Se supone que Eclipso fue contenido en una gema proveniente de Apokolips, llamada el corazón de la oscuridad o el diamante negro. Y esta gema llegó hasta la tierra donde se partió en miles de fragmentos que contenían una parte del mal de Eclipso. Y quien tenga el diamante puede ser poseído por Eclipso. Estos pedazos del diamante negro podrían ser lo que los linternas verdes descubrirían en la serie de Lanterns. Y temiendo que Eclipso ya podría haber poseído a alguien en la tierra, tratarán de advertirle a los demás héroes para que lo detengan, ya que el plan final de Eclipso podría ser como el de su historia de los cómics de Neo 52, donde Eclipso quiere matar a Dios en venganza por haberlo encerrado. Y como Dios depende del amor de los seres humanos para existir, Eclipso decide destruir la tierra para exterminar a la humanidad, y acabar con el sustento que le da vida a Dios. Así que ese también podría ser un buen clímax para un capítulo que se titula Dioses y monstruos, ¿no creen? Además de que como mencionaron también en los comentarios, Gon incluye un easter egg de Eclipso en su serie de Peacemaker. Algo que también habíamos dicho en su momento en nuestros análisis de la serie, pero ya habíamos olvidado. Así que gracias por recordarnos. Y esto al menos sugiere que James Gon tiene a Eclipso en la mente, aunque quién sabe si llega a usarlo. Ya que Eclipso también fue un villano en la segunda temporada de Stargirl, y tal vez Gon prefiera utilizar a algún villano que no haya aparecido antes en cine o televisión, como hizo en el Escuadrón Suicida, donde nadie se esperaba que Starro sería el villano. Pero ustedes, ¿qué opinan? Díganos a quién les gustaría ver como villano en los comentarios. Y la próxima semana saldrán muchos trailers durante el Super Bowl que será el domingo, y luego el miércoles saldrá Quantum Mania. Vamos a hacer video de todo eso, pero nos vamos a tardar un poco. Así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que sepan cuando salgan los videos. Gracias y nos vemos en el próximo.